Hola a todos, estoy en las dunas de Más Palomas. Esta es una vista impresionante. En el fondo se escucha una banda de músicos que están tocando y supongo que la gente les da donativos. Aquí se ven las dunas, al fondo de las dunas se ve el mar azul. Hay algunas plantas en las dunas, hay una familia y esa es la banda de músicos españoles, quizás canarios, aún no estoy seguro. Y luego aquí hay más palmeras. Y lo bueno de esta entrada a las dunas es que se entra por el Hotel Riu. Uno tiene que llenarse los zapatos o las sandalias de arena porque entra todo pavimentado desde el Hotel Riu que se ve allí. Y si uno, como ya dije, no quiere llenarse los zapatos de arena, simplemente se para aquí en este mirador. Y es como un desierto en miniatura estas dunas. Y allí como ven hay una familia que se va a mirar un poco de las dunas. Muy muy bonito, muy impresionante, con música de fondo gratis. Quizás les daré un euro. Y esto es todo por hoy. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima.